Este es un breve informativo de su noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Neida Sandoval. En Rusia recuperan el primer cuerpo de uno de los 118 marinos que perecieron a bordo del submarino nuclear ruso. Confirman que no hay sobrevivientes y ahora los esfuerzos de rescate se enfocarán en sacar a flote la enorme embarcación. También en México la oposición le dio otro duro golpe al PRI con la elección de un candidato de la oposición como nuevo gobernador del Estado. Y veremos qué opinan los estudiantes de secundaria sobre las medidas para un mejor control de armas. Mientras que en Washington tratan de buscar soluciones para frenar la ola de retrasos y cancelaciones de vuelos de las principales líneas aéreas registradas en los últimos meses. Esto y otras noticias, esta tarde aquí en el Noticiero Univisión.